Veo al campanero allí La campana Estamos grabando un pedacito del video de vivir Estamos en Santa Elena Se siente el frío, ustedes lo sienten en YouTube El agua maravilloso Y a la atardecer a tres acusándonos que vamos muy tarde Estamos en Barrio Comparso En Santa Elena Nos varamos Ya van a ver a nuestro conductor Ellos son ¿Cómo van? No, no, es un lío, parce porque hay como tres crucetas, hermano, y no les sirve ninguna a la a la tuerca Sí, hombre Ay, Dios santo que no la peleemos toda esta vía No, es que yo creo que ya estaba Yo estaba de guñado, mi venga, yo le intento con la de guñar ¿Dónde está? Esa es la palanca de ellos ¿Esta sí es floja? Sí, no, ya están todas flojas es toda, mejor, déjense Đó Maker Lo único que nos quiere ayudar es Allvar Oye, lo llama, esperen Es una fuerza, padre. Esto se llama... Poltolín produciendo. Bueno, ya vamos. Ahora sí intentémosle. Es que mira, aquí son como cristalinos. Ya, ¿sí pillaste? Está como... Virado. Es para allá, ¿cierto? Sí. Ágale, Álvaro, y se pase que usted tiene más fuerza, huevón. ¡Ay, Dios santo! Esto es desvarado. La otra sale. ¿Cuál es la otra? Ya salió, ya salió. Ya salió. Espere, espere. No, ya está en suelta, espere. A ver esto. Es que saca las del todo. No, 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 espere. Todavía no he hecho suelo. A ver si. Pepe Grillo y sus compañeros. ¡Feliz de momento! Pepe Grillo y sus compañeros. ¡En este momento están felices! No salió de aquel embrujo. ¿Dónde estaban todos contentos ahí viendo? ¿Lo estamos terminando? Daniela. ¿Qué tal? Mucho gusto. Fernando, el papá de Álvaro. Papá del niño. De Trutu. De Trutu. De Trutu. Fe. Buenas noches. Vamos. Gracias. Gracias.